Lo más dramático del momento actual es que Puigdemont sabe que no puede dar un paso más y, sin embargo, parece que está dispuesto a darlo. El suicidio de unos, mortal para todos. Comprendo que debe ser muy difícil detenerse cuando se está tan cerca de la meta, cuando se acaricia con la yema de los dedos el sueño que se acarició desde niño. Comprendo también la atracción del heroísmo, la atracción incluso del abismo y, sobre todo, el temor a defraudar a los suyos. Pero Puigdemont y Junqueras y Artur Mas y muchísimos otros independentistas sabe que hay que detener esta locura, que esto no puede continuar. Los muchísimos ciudadanos que a lo largo de los años han ido viviendo una gran exaltación fueron conducidos a un espejismo. Aquellas enormes alegrías de las grandes concentraciones, de la diada y de otras formidables reuniones demostraban que había un gigantesco capital político, pero era insuficiente, claramente insuficiente, para alcanzar la meta del sueño en este momento histórico. Sin embargo, continuaron. Eso debe detenerse. No puede seguirse un poco más. El siguiente paso ya es, claramente, el abismo. Y eso es hoy o mañana, antes del sábado. Esto debe ser detenido. Ya no va a ser posible evitar el desastre social y económico que se ha producido, pero podrían evitarse calamidades aún mayores, que pueden ser enormemente grandes. Y aunque yo comprendo que a Puigdemont, sobre todo con el 155 sobre su cabeza, le puede resultar en este momento más fácil saltar al vacío que frenar, debe, sin embargo, frenar y convocar elecciones. Y el Estado, si lo hace, debe parar el 155 y se debe resetear. Todo esto no es muy fácil ya, pero lo otro, lo que pasaría si no se hace esto, lo que va a pasar antes de que llegue el domingo, es que nos podemos encontrar con aquella situación que el miércoles pasado yo señalaba como el peor de los presagios. Que en Cataluña tuviéramos a la vez, y ya digo, dentro de muy pocos días, una comunidad autónoma intervenida por el Estado y una República Independiente proclamada. Y eso, queridos amigos, eso sí que es de verdad explosivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!